A más de un año de gestión del presidente de la República, Nayib Bukele, la población salvadoreña califica su gestión con un 7.69 de nota. Como principal logro, destaca navaja de homicidios y como fracaso, la mala relación con el Congreso, Corte Suprema de Justicia y Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. ¿Qué quiere decir esto? Que el gobierno sigue siendo bien evaluado por lo que la gente percibe que ha hecho en materia de seguridad, en la reducción de homicidios, en el combate a la delincuencia. Sin embargo, según esta interpretación, en cuestión de la pandemia ha quedado a deber a la población y también en cuestión de la economía. Pero la población no solo calificó al órgano ejecutivo, sino también el legislativo. El 60.1% evalúa como muy malo el trabajo de los 84 diputados. También se le cuestionó a la población sobre la gestión del presidente en la pandemia del COVID-19 y calificó su trabajo con un 7.71. Y la medida mejor evaluada es la restricción de las salidas por medio del número del DUI, que fue considerada buena o muy buena por el 72% de la población. Un 43.8% considera como muy buena la información brindada por el gobierno sobre este tema. Se cuestionó a los salvadoreños. ¿Ha notado usted algún cambio positivo en nuestro país desde que entró el nuevo gobierno? El 80.3% dijo que sí y el resto no. Nelson Quinteros, Noticiero Hechos.